Yo soy el perro que entre la sombra busca la frecuencia de tu sueño yo soy la llave de tu memoria soy la saliva curando el hueso soy el virugin de la mañana y la calor insufrible yo soy el alfa, soy el omega de un clan tan grande como invisible Yo soy lunares blanco y negro la cuerdecita de un preso siempre a puntito para ahorcarse frente a la puerta de cualquier banco Yo soy la tripa abierta con hambre el grano esperando el parche soy la guitarra de un solo diente el padre nuestro de los diablos Yo soy la semilla que no cuaja el sol, la sal y el sol el silencio en la mirada ya, 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 cuando ya está dicho todo Yo soy el camino prohibido un dandy verde acituna del otro lado de la luna donde la risa sagrada hermano de sangre y calicha hoy dejo abierta la radio porque no toque mis labios Tienen sed de madrugada en mi colina están los versos os digo adiós No me busqué y donde siempre estoy muerto borracho en un colmado con mis niños vagabundos y mis ratones colorados estoy donde Federico Machado caminando con platero mi nombre da igual mi nombre pues ni siquiera te conozco y ya te quiero y ya te quiero